cómo se clasifican, qué hay de ondas, y la segunda parte, que será en la última hora, hora y algo, son tres ejercicios de repaso que armé, uno de cinemático, uno de dinámica y uno de energía, para que les sirva de repaso para el jueves, así si alguien ve algo raro que le llama la atención me pregunta y lo vamos viendo. Ok, bien, vamos a arrancar entonces la parte de ondas, bien, lo que se habla de ondas son de fenómenos que presentan una perturbación tanto en el espacio o el tiempo, que tienen como características que pueden ser repetitivas o no repetitivas, bien, entonces acá yo le puse tres ejemplos, perdón, sí, bueno, repetitivas, y dentro de las repetitivas lo que puede ser aleatorias o periódicas, bien, ustedes lo que están viendo en el agua, acá es un fenómeno de onda mecánica, la ondulación del agua, bien, presenta un fenómeno de perturbación de lo que es condición estática del agua, está perturbado por una condición de movimiento y varía tanto en el espacio como en el tiempo, bien, lo mismo que el puente, el famoso puente de Tacoma-Narro, que lo van a escuchar nombrar toda la carrera, este fenómeno tenía un fenómeno de inestabilidad por una mala consideración de los vientos, que ocasionaba que presente este fenómeno de onda, bien, eventualmente terminó colapsando el puente por ese error, pero bueno, acá pueden ver que es un fenómeno que se repite en el tiempo y es una onda estacionaria, aquí en el agua tendríamos una onda viajera, la vamos a ver también, ¿ven? ese punto se iría desplazando en la cabeza de cada ojo. Y por último yo les pongo acá un fenómeno de refracción, ya ven que luz ustedes creo que no lo dieron, pero bueno, la onda de luz, que es una blanco, al impactar, o sea, presentar ese fenómeno de refracción acá en un cristal, supongamos, un cambio de medio, se hace lo que sería la separación en las diferentes longitudes de onda, la longitud de onda más larga es la infrarroja, y la más alta, perdón, la más corta, es la ultravioleta, y entonces ustedes ven que todo el espectro de luz se puede descomponer gracias al fenómeno de refracción, doble refracción, acá hay una y acá hay otra, pasa de aire a vidrio y de vidrio a aire otra vez, entonces se aumenta el ángulo de reflexión y pueden ver el arcoíris que veía Newton, ¿bien? Entonces ustedes están viendo tres ejemplos de ondas, el agua, la vibración de un puente y la luz, ¿bien? Entonces vamos a responder lo más elemental, lo más importante, siempre que ustedes estudien un fenómeno, lo que es definiciones, ecuaciones, lo que ustedes quieran, lo primero que tienen que entender es, el concepto más fundamental que ustedes puedan darle a un concepto, por ejemplo, si yo les pregunto qué es la energía, en diez palabras ustedes me tienen que decir que es la energía, si yo les digo que es un vector, en diez palabras me tienen que decir que es una energía, y ahí tienen que siempre hacer la descripción más concisa posible del fenómeno que ustedes están analizando, ¿por qué? Porque en base a esa definición tan chica, digamos, parece simple, ustedes ya tienen un punto de dónde aferrarse y dónde empezar a construir un conocimiento, si ustedes quieren explicar arrancando a decir qué es una onda, es como cuando vos ves, no, ¿qué es una onda? Una onda es un fenómeno ondulatorio que presenta una perturbación tanto en el espacio como en el tiempo, ¿bien? Eso es conciso, con eso no le pueden arreglar, entonces una vez que ustedes ya construyeron esa definición básica, ahí pueden empezar a decir, se puede dar entre el caso, entre el otro, y bueno, ¿bien? acá se define, ¿ven? Les pongo acá, una onda implica el transporte de energía con una velocidad característica, ¿bien? Mediante un fenómeno ondulatorio, que es una perturbación física, ¿está? Siempre tienen que tratar de hacer la definición más concisa posible de cualquier fenómeno que ustedes estudien, ahora que estamos viendo onda, y fíjense acá les ponen, cambio de forma rítmica, entonces ustedes pueden tener un pulso, que es un único fenómeno, ¿cierto? Ustedes están en condición estática, se genera un pico y luego ponen la condición estática. Esa es una onda, pero es una onda pulso, no es rítmica ni periódica. También podrían tener un fenómeno ondulatorio, pero a periódico, o sea, no repetido en el tiempo, como podría ser. Bueno, no sé si pueden, pongan en Google, péndulo de caos, y ustedes van a ver que es también un fenómeno, que es un fenómeno ondulatorio, está oscilando, pero no tienen ninguna descripción posible, es matemáticamente el caos, ese péndulo. Y otro que sí es más describible, con más función periódica, que es, no sé, una marca, una marca o un péndulo, ustedes ven un fenómeno ondulatorio, periódico. ¿Bien? Entonces, podemos describir dos tipos de ondas, las ondas viajeras y las ondas estacionarias. Pero acá se los puse con un dibujo que casi se lo entendía mejor. Si el medio no tiene límite, entonces la onda, podemos decir que se está desplazando. Por ejemplo, como les dije antes, ¿vieron cuando están los surfers adentro de la ola y van surfeando? Bueno, esa persona se está desplazando en la cresta de la ola, que sería en este caso, ¿ven? En la cresta de la ola, ustedes van yendo y están desplazándose en el espacio, están viajando. En cambio, si el medio en el cual se propaga la onda no tiene límite, perdón, tiene un límite, bajo las condiciones geométricas, se puede decir que estamos en una onda estacionaria, que es en este caso. En este caso, ustedes lo ven si ustedes agarran dos hilos, perdón, un hilo, y lo sostienen de las puntas y lo empiezan a hacer ondular. Van a ver que se genera esta primera onda, ¿eh? Se llama modo 1, en lo que es cálculo estructural. Esto sirve para analizar las distintas formas de vibrar en las estructuras que pueden llevar a caos, a la destrucción de la estructura y a que se venga abajo. Fíjense que a medida que ustedes van analizando los modos superiores, este es el modo 2, modo 3, modo 4, a medida que son cada vez más altos los modos, requieren mucha más energía y son menos probables de ocurrir. Yo se los digo anecdóticamente a eso. Lo que se tiene que quedar es que esta es una onda estacionaria, porque no está viajando la cresta, está produciéndose siempre en el mismo lugar. ¿Bien? Al igual que la onda periódica. Pero en esta onda ustedes ven que, al no poseer un fin en el medio en el cual se desplaza la onda, podríamos decir que se está desplazando el fenómeno. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a geométrica estacionaria y a viajera? No, no. Bien, bien. Bueno, vamos a la clasificación de ondas. Lo que a ustedes más importante les tiene que quedar es la clasificación, además de la definición de una onda, ¿no? Ustedes pueden clasificar principalmente a las ondas de acuerdo a las electromagnéticas y las mecánicas. Eso es lo principal. Las ondas mecánicas son aquellas que requieren una sustancia para poder manifestarse, como ser el agua, el gas, perdón, no, el líquido, el gas o la sustancia sólida. Por ejemplo, si ustedes ponen la oreja en un red de ferrocarril y pueden escuchar, queda muy lejos de ahí, hay un ruido. Bueno, antes así se encontraba, se sabía cuando llegaba un tren, por ejemplo, cuando ustedes, los indios querían descarrilar los trenes en Estados Unidos, los aborígenes agarraban, se escuchaban, se ponían en los rieles y escuchaban cuando venía la vibración. O sea, si había vibración, quiere decir que el tren estaba viniendo y lo hacían descargar, le ponían un tronco o algo, no sé. Entonces, ¿por qué? Porque viaja muy rápido en un sólido, el sonido. Porque es una onda viajera de carácter mecánico. En cambio, en el agua o en el aire va viajando cada vez más lento. Después, las ondas electromagnéticas son aquellas asociadas a la luz, ¿cierto? A la luz, al radio, al infrarrojo, a la ultravioleta, toda esa gama de ondas, son las electromagnéticas que se manifiestan por los cuantos de energía. Eso excede completamente el curso, pero yo les digo, las ondas mecánicas se manifiestan a través de una sustancia portadora y las electromagnéticas se propagan a través del vacío. ¿Bien? Y después están las ondas gravitacionales que son las más nuevas de todas, que esas ni las voy a mencionar porque tradicionalmente existen estas dos. ¿Bien? Las mecánicas y las electromagnéticas. Una requiere sustancia para manifestarse y otra requiere, va, puede trasladarse o manifestarse a través del vacío. Por eso ustedes pueden ver que llega la luz del sol a la Tierra, porque viaja a través del vacío. ¿Bien? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, la onda de sonido, ustedes aplauden, una persona que está a una distancia de ustedes en una sala los va a escuchar porque el aire produce una compresión y una hidratación que hace que la otra persona que está lejos lo escuche a ustedes. En cambio, si ustedes aplauden en el espacio, una persona no los podría escuchar, porque no hay sustancia que transmita. ¿Bien? En cambio, si ustedes... Bueno, como dije, si están en el espacio no pueden transmitir sonido, porque no tienen una sustancia, no es una onda mecánica. Después pueden clasificar las ondas en forma de cómo se están propagando, de acuerdo a la carácter longitudinal o transversal de las mismas. ¿Bien? Después tienen la dirección, las unidimensionales, las bidimensionales y las tridimensionales. Por ejemplo, esta onda acá, la onda transversal que estamos viendo en la parte superior, las ondas viajeras, esta sería una onda bidimensional. Perdón, unidimensional. Cada partícula se está trasladando en una sola dirección, la dirección vertical. ¿Bien? Esta es una onda unidimensional. Una onda tridimensional, por ejemplo, sería cuando ustedes viven una piedra en un charco de agua o en un vaso de agua y ven que la onda sube y baja las partículas, pero además va trasladándose en todas las direcciones. Una onda expansiva sería, por ejemplo, una onda dimensional. ¿Bien? Y después, en función de su periodicidad, como les dije antes, se pueden hacer periódicas, como el sonido, una onda periódica, un tono, y las ondas aperiódicas, que podría ser un aplauso. Ustedes aplauden una sola vez, esa es una onda, pero es aperiódica. Ustedes no saben cuándo se va a repetir el ciclo. Dentro de las ondas longitudinales, es cómo se propaga la variación, se propaga de forma longitudinal al medio, bien, se las considera como una variación de densidad, que propaga en la misma dirección que viaja la onda. Las ondas de sonido, por ejemplo, son un tipo de onda longitudinal. Bien, se produce la perturbación, se traslada en la misma dirección del medio. Son ondas longitudinales mecánicas, obviamente. Después ustedes tienen las traversales, que son ondas cuya oscilación se produce en el plano perpendicular a la de propagación. Bien, en este caso es, por ejemplo, las oscilaciones mecánicas, o el agua, como ustedes tienen una piedra en el agua, genera esta clase de onda. La onda transversal. Después las características de una onda. Estas son más o menos pocas. Ustedes ven la onda, ya saben que va a tener la línea de referencia, que es la roja. La amplitud, que va a ser del cero a la cresta, o del cero a la valle. La longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos puntos análogos de la onda, por ejemplo, de cresta a cresta, o de valle a valle. Cresta a cresta, o de valle a valle. Pero también, si yo les pregunto, en los ceros, ¿cuál sería acá entonces la longitud de onda? Si yo miro el cero de la onda. Por ejemplo, entre el primer cero, el segundo cero, y el tercer cero. ¿Cuál de los tres, con el primero, me completa una onda? Si yo estoy diciendo que, en puntos análogos, se completa la onda. El tercero. ¿Por qué? Y porque ahí es donde termina la onda, en realidad. Lo que pasa es que ustedes también tienen que ver la tendencia de la onda. Por ejemplo, en valle, con valle, los dos son puntos análogos, no hay mucha forma de no darse cuenta, ¿cierto? También las crestas, pero ¿qué pasa? En el cero, ustedes ven que la onda acá está descendiendo, pero en este cero, el valor está ascendiendo. Claro, no termina. Empieza a descender. Entonces acá es cero con carácter descendente, y acá es cero con carácter descendente, acá están los dos puntos análogos. Ahí tienen la longitud de onda. Bien. Entonces, bueno, esa es la longitud de onda. Después tiene la frecuencia, que se define en hercios, o en uno sobre segundo, en el sistema decimela, que nos dice cuál es, con qué frecuencia, o sea, cuán a menudo ocurre la vibración. Por ejemplo, si esto fuera un segundo, si pasara medio ciclo cada un segundo, sería un segundo, o dos segundos. O sea, acá tenés 0,5 hertz. Bien. Perdón. Si este fuera de acá a acá. Si este fuera un segundo, y este fuera de un segundo, o sea, acá tendrías que fuera 0,5 hertz. De frecuencia. Y después, el periodo, es el tiempo que requiere la onda para efectuar la vibración completa, que también se lo conoce como el recíproco de la frecuencia. Si frecuencia es 1 sobre el segundo, que es 1 sobre los segundos, que tarda en completar un ciclo, entonces el periodo es 1 sobre la frecuencia que tiene esa onda, ese ciclo. Bien. La frecuencia se mide en hertz, y bueno, el periodo se mide en segundo. 1 sobre 1 sobre el segundo es segundo. Después tenemos la definición de la velocidad de propagación de onda, ¿bien? Que se define como el siguiente producto, que es frecuencia por longitud de onda lambda. La velocidad a la que se está desplazando una onda, ¿bien? Va a ser este producto. Fíjense que es característico del medio en el que ustedes están encontrando esta velocidad de transferencia de energía, sería una velocidad de propagación de onda. Por ejemplo, ustedes están en el aire, la velocidad del sonido en el aire son 340 metros por segundo aproximadamente. ¿Bien? Entonces, si ustedes tienen un tono alto de alta frecuencia, quiere decir que van a tener corta longitud de onda. Si ustedes tienen un sonido de baja frecuencia, van a tener larga longitud de onda. ¿Bien? Eso es lo que el libro quiere decir cuando a ustedes les dicen que se estén a 50 metros de una sinfónica, pero los tonos graves y los tonos agudos les llegan al mismo tiempo a ustedes. ¿Por qué? Y porque la velocidad del sonido es la misma para los dos. ¿Bien? La velocidad del sonido es 140 metros por segundo, pero la frecuencia de longitud de onda del tono agudo y del tono grave tienen que cumplir con esa velocidad del sonido. Fíjense que interesante que en el espacio son 300 millones de metros por segundo la velocidad de la onda electromagnética, la velocidad de la luz sería. La realidad más llamada de la luz es la onda electromagnética, pero bueno, es del orden S. Después ustedes si están en el infrarrojo tienen más longitud de onda pero menos frecuencia y si ustedes están en ultravioleta tienen más frecuencia y menor longitud de onda. Eso es lo más interesante del campo de la velocidad de la transnación de la onda. Por último tienen el eco cuando se produce un cambio en el estado de la materia en el que ustedes están trasladando por ejemplo en las ondas mecánicas pasan de un gas a un sólido como una montaña ustedes notan que está el eco el eco es el resultado de la reflexión de la onda ustedes tienen la onda mecánica del sonido que va viajando y al impactar en la solidez de la montaña de una pared esta no puede penetrar entonces ese aire que venía con forma de onda impacta rebotan las partículas de aire y esa onda se ve reflejada hacia ustedes y después ustedes reciben ese eco ese delay de donde vienen ustedes que es directamente relacionado con la distancia que ustedes tienen en la pared o la montaña el cambio de sustancia que ustedes vean bueno esto es lo que yo tenía de ondas ¿alguien le queda alguna duda o quieran saber de las ondas? no no está todo muy claro bueno a mí esta es la unidad que menos me contó bueno acá Nairé por chat tiene una duda apenas la escriba te la leo bueno los demás vayan pensando a ver si alguno tiene alguna duda si no vamos a ver el ejercicio eso es de dinámica Nairé pregunta ¿cuál era el ejemplo de onda periódica? una onda periódica bueno esa la tenemos en el primer filmín ahí ven fíjate la primera la onda transversa es una onda periódica fíjate todo el tiempo repito el ciclo cresta valle y periodo es todo estable no cambian la frecuencia no cambian la amplitud está todo completamente estable eso es una onda periódica observa sus propiedades a lo largo del tiempo acá Cabrera Pilar dice que si podemos ver el ejercicio 7 el ejercicio 7 de óptica ahí veo que responden supongo que que sí ¿hay algo de mientras? Facundo sí de ondas dice ahí Cabrera Pilar ahí veo que les puedo ayudar bien Facundo dice ejercicios que podrían pedir para el parcial de ondas la verdad no sé hay o sea ejercicios supuestamente también van a pedir según lo que le han preguntado a uno de los profesores no sé exactamente qué tipo de ejercicios pero deben ser los que debe haber en un cuadro con el compañero Gabriel y me dice que hidrostática y ondas va solo teórico así que bueno ya ahora es un lo que dijo él dijo el otro así que es como dice el compañero si uno dijo que va a tomar práctico bueno envían los ejercicios un poco son muy complejos ahora lo lo vemos a ver dónde puedo ponerlo para reproducir la pantalla este pero sí véanlo ya que están aprovechen bueno bueno acá otra pregunta es que Carolina de Carolina que dice cómo sería para sacar la velocidad si te dan el tiempo en lugar de la frecuencia te dan el tiempo quiere decir estimo yo ¿no? por lo que me estás preguntando te habrán dado el periodo de la onda en lugar de decirte que la frecuencia era de no sé 350 hertz te habrán dicho que el periodo de la onda era de un milisegundo bueno como te dieron segundo y hertz es uno sobre periodo de un milisegundo bueno frecuencia es uno sobre periodo o sea uno sobre el un milisegundo te va a dar la frecuencia ya teniendo la frecuencia a usted tiene que haber dado la longitud de onda y vas a poder sacar la la velocidad por ejemplo pero así se convierte de de periodo a frecuencia uno sobre sobre periodo a ver un físico en su laboratorio mide durante una tormenta el tiempo de 3.7 segundos el instante en que ve caer el rayo y el instante en que se escucha el trueno teniendo en cuenta que la luz y el sonido se propongan en el aire a una velocidad tal ¿a qué distancia del laboratorio cayó el rayo? uh esta es una muy buena pregunta a ver ¿cómo sería? ustedes ven el rayo después 3.7 segundos ah ya sé como este yo creo que acá lo que vos tendrías que hacer es decir bueno como del punto de impacto ¿no es cierto? donde cae el rayo el rayo el trueno este es un fenómeno muy distinto chicos el rayo es una cosa y el trueno es otra el rayo es la luz ¿bien? y el trueno es el estallido el trueno desde donde cae hasta donde llegas vos tuvo una demora de 3.7 segundos que tuvo que recorrer esa distancia y si vos sabés que el fenómeno en el aire se está manifestando 340 metros por segundo que es la velocidad de sonido en el aire vos tenés que 340 metros por segundo de velocidad por el tiempo te da metros así que estaríamos hablando del orden de los 900 de chirola capaz que no un poco más 1300 metros más o menos 340 por 3.7 segundos te va a dar la distancia acá le da la velocidad de la luz seguramente para ver si la agarran y tocan algo ahí pero el fenómeno es casi ¿pero te calculas solo con la del sonido? claro porque no te aporta ninguna o sea vos no mediste el tiempo que tardaste a ver cómo te puedo decir vos no hay manera de que hayas visto el trueno el rayo perdón antes de haber tomado un tiempo acá lo que te está diciendo es que el físico midió 3.7 segundos entre el instante que ve caer el rayo y el que lo escucha como lo está escuchando vos tenés la velocidad del sonido en el aire que es una onda mecánica el tiempo es prácticamente instantáneo vos no no te aporta nada ese dato porque es que vos no tardaste un tiempo en ver el rayo si el acá dijera tiene un instrumento que detecta que hay una milésima entre que el rayo impacta y que la persona lo ve bueno y si podrías sacarlo usando la velocidad del destaca de la luz y ese millonésima de segundo milésima de segundo que detectó un instrumento pero como detectó una persona con el cronómetro lo que puede detectar es la onda mecánica yo tengo toda la idea de que le dieron para complicárselo a la velocidad del sonido a ver cuál de los dos ponían y si se la mandaban porque me da 1258 metros y pensé que era una distancia muy corta por eso no, no acá me caen rayos a 200 metros el otro día el año pasado cayó uno a 200 metros y dejó la bocina de los autos sonando un rato así que no no se preocupen un kilómetro y más no es tan poca distancia así que sí es la distancia que hay aparte piensen en un segundo no hay chance de que haya tardado 3.7 segundos un rayo en haber impactado el suelo hasta que lo ve un observador si ustedes tienen en cuenta que tiene una distancia inmensa cuánto les daría como 3 por del a 8 por 3 eran como unos 4.000 kilómetros de donde cayó el rayo así que sí quédense con él que es la velocidad del sonido bien ese es el ejercicio 7 también o no ese es el 7 va de la mano con lo que preguntaba Caro acá por chat Rafael también pregunta si la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales si la frecuencia y la longitud de onda denme un segundo que no siempre es el mismo segundo vamos a revisarlo porque lo mejor que inventar es saber si inversamente proporcional o sea si vamos tengo acá el power la velocidad con la que se va a desplazar una onda va a ser el producto de frecuencia por longitud de onda que es como dice él son inversamente proporcionales este es eso mientras más longitud de onda tengas menos frecuencia vas a tener y así dale gracias bien acá Nico pregunta si vas a subir el powerpoint al aula virtual me olvidé me olvidé de dárselo a Gaby si yo ahora cuando termine se lo mando para que lo suba al aula y lo vean me olvidé de mandárselo antes bueno a ver caro estuvo ya hablando con él bueno creo que hasta ahora ninguna otra pregunta respecto a esto si no pueden interrumpir y hacer preguntas o también decirla acá por el chat y lo leo entonces el otro power el otro power es más concilios son tres ejercicios para ponerlo un poco de repaso como se me hacía medio corto el tema este de onda que ustedes tengan repaso el jueves y si hay alguna duda aprovechar la pregunta así que bueno vamos a ello bueno ejercicio varios primer ejercicio la idea era combinar un poco de un sistema no conservativo con un poco de geometría para que se afloje un poco la geometría porque nunca sé a ver si la manejan o no así que bueno la idea es que tiene una masa de un kilogramo la pelota de fucsia que parte del reposo de la cima de una pista yo les pido que determinen la velocidad en la cresta que está a cuatro metros del inicio o sea en esta cresta acá donde está a 37 grados quiero saber qué energía cinética tiene en ese punto y después les pregunto si es capaz de llegar a este punto al final de la pista ¿bien? ¿por qué? porque tiene que atravesar una pared de cristal que le consume 7 joules de energía esto se hicieron un ensayo y ensayaron y se descubrió que este elemento de cristal consume 7 joules para romperse entonces yo les pregunto si la pelota que se suelta desde este punto inicial puede llegar al final de la pista o si se queda sin energía por haber roto la pared díganmelo ustedes ¿bien? entonces yo lo que hago es decir bueno yo hasta la cresta sé que hay 4 metros ¿bien? y con mi instrumento yo puedo ver que la cresta está a 37 metros a 37 grados perdón y cada vez el suelo está a 62 grados para complicarse no un poco no más entonces bueno sacamos las alturas para poder iniciar a trabajar ustedes saben que la altura a la que va a estar la pelota fucsia va a tener que ser el opuesto de este este es 62 grados al igual que este son alternos internos ¿bien? como el lo que yo les estoy dando es este cateto ustedes pueden hacer tangente opuesto sobre adyacente tienen el opuesto ¿bien? el arco tangente es 62 por el adyacente que es de 4 les da los 7.52 metros que es la altura inicia ¿bien? y ya que estamos vamos a sacar la cresta segunda cresta es lo mismo ¿bien? acá hay un error ¿quién me dice cuál es el error? tómense su tiempo ¿puedes repetir la pregunta? o sea ¿el error? ¿en qué? claro yo acá usé trigonometría ¿cierto? alterno interno del 62 acá para sacar la altura de la pelota fucsia y eso está bien pero yo quiero saber la altura de esta cresta que está calculada acá y yo digo que la altura esta del que tiene la cresta respecto al suelo es de 3.01 metros ¿alguien me puede decir por qué está mal eso? ¿no es que sacaste la con respecto a la pelota? tal cual eso es eso gente le erré y me me confié en esta y ahí bueno ese es un error que le puede costar un parcial es como dice el compañero esos 3.01 metros son este cateto son el opuesto del triángulo verde yo tendría que haber sacado ese cateto sí pero haberse lo restado a los 7.52 que ya calculé porque yo quiero esta altura la potencial es siempre respecto al piso entonces que esta así que bueno ignoren eso y hagan de cuenta que lo saqué bien porque es prácticamente lo mismo es 7.52 tendría que haber dado cerca de 4 y yo cerca de 3 bueno ignoren eso porque no voy a rehacer el powerpoint pero sepan lo que está mal o sea al 7.52 le restás el 3.01 claro tal cual porque 7.52 es este verde claro más este verde oscuro ¿eh? la altura de la pelota roja pero como es la altura vos ya sacaste esta que es el 3.01 y yo en lugar de arrastrarlo me olvidé y bueno quedó pero bueno lo que a ustedes les sirve para sacar energía potencial en esta cresta es esta no esa es la de acá abajo yo la calculé pero bueno fíjense ahí con un error tan simple ya reunieron un parcial pero bueno bien ahí de que se dieron cuenta los que se dieron cuenta son varios calculos que no todos me contestaron bien por ustedes trabajen despacio y concentrados pero bueno saliendo a la altura total de la pista vamos a proceder a sacar la altura potencial en el inicio del trayecto bien como caece la energía cinética la energía mecánica del arranque va a ser la que teníamos al inicio bien la potencial 1.89 de gravedad por la altura de 7.52 por el kilo de masa te da 73 doble energía bien acá arriba contamos con 73 joules luego de obtener la energía con la que comenzamos procedemos a obtener con qué velocidad se llega a la cresta de los 37 grados que es lo que acá está mal yo acá puse H2 y H2 lo puse acá como 3.01 metros que no está mal tendría que haber sido 7.52 menos el 3.01 pero bueno ya se los aclaré entonces la energía total en el punto 2 se va a dar como la potencial que tenga por la altura más la cinética que tenga por la velocidad que lleva bien como ustedes a simple vista ven va cálculo ven que esta altura es menor que la que arranca por lo tanto tiene que haber alguna velocidad acá bien tiene alguna potencial por la altura y alguna velocidad porque no es la misma altura con la que arranca entonces tienen energía en el punto 2 es la potencial en 2 más la cinética en 2 que es la masa por gravedad por altura más un medio de masa por velocidad cuadrada que como esta parte es un sistema conservativo tiene que ser igual a la energía con la que arrancan hay 1 bien cinética más potencial en 2 tiene que ser igual a la mecánica en 1 ahora teniendo el valor de H2 por trigonometría que ya se lo aclaré no se los digo más podemos despejar velocidad ustedes saben teniendo la energía mecánica cuando acá arrancan la potencial que todavía tienen por la altura bien despejan la cinética 73 kJ de la energía en 1 menos 1 por gravedad por la altura le da la potencial en 2 y sacan que tienen 44 J de la energía cinética en ese punto sabiendo la energía cinética la despejan de acá tienen la masa tienen un medio tienen el cuadrado les termina creando que la velocidad es de 9.4 metros por segundo listo ya recibimos el primer inciso en base a estos cálculos y sabiendo que ahora la altura en realidad es más que estos 3.03 metros que usamos acá sabiendo que tenemos más altura ¿cómo va a ser esta velocidad al final? ¿más alto o más baja? más baja tal cual porque tenemos más energía en potencial que en cinética bien ahora el sistema se comporta en conservativo en la primera parte ¿cierto? del lanzamiento hasta donde está la cresta pero ¿qué pasa? la energía en 3 en el final del recorrido es distinta a la primera 2 porque como les dije esta energía mecánica en 1 y en 2 es conservativa no hay roxamiento no hay fricción no hay calor no hay nada todas son iguales pero en 3 yo les digo que tienen que lanzar una pared de cristal que consume 7 joules se pierde una cantidad de energía de la que se venía trayendo entonces la energía mecánica que se traía es distinta de la final ¿bien? entonces la energía final va a ser la energía 1 la mecánica que veníamos trayendo menos los 7 joules que perdimos por atravesar el cristal termina quedando que la energía en 3 son 66 joules ¿bien? ahora lo que nos queda saber es que energía potencial hay acá pero ustedes ya saben porque este es un círculo de radio de 2 metros y ese de acá ustedes tienen 2 metros de altura ¿bien? entonces sabiendo eso nosotros podemos sacar energía potencial para saber que energía potencial se requiere para llegar al punto final ustedes saben que energía potencial en 3 va a tener que ser la masa que ya tenemos la gravedad que tenemos y la altura 3 que es de 2 metros de la circunferencia el radio es de 2 metros lo tenemos podemos sacar que la energía potencial en ese punto es de 19 puntos de sentido joules ¿ok? ahora fíjense después de atravesar el cristal acá abajo ya lo atravesamos rompimos el cristal y estamos acá en ese punto del valle el cálculo nos da que nos quedan 66 casi 67 joules para gastar energía ¿bien? es casi toda cinética porque no hay casi ganancia en altura acá ¿bien? estamos en la punto más bajo o sea que es toda velocidad de ese punto estos 67 66 joules solamente necesitamos 19 puntos de 62 para llegar a la cima ¿bien? y como les pongo acá como sobra energía quiere decir que el móvil va a completar la trayectoria de la pista y aún le va a sobrar velocidad para seguir de largo si quiere o sea que respecto a la pregunta ¿puedes llegar al punto? ¿puedes llegar a este punto de la pista? ¿qué hago acá? determina si puedes llegar a completar la trayectoria le digo bueno la respuesta es sí ustedes acá tienen una energía mayor perdón acá tienen más energía que incluso lo que hace falta para llegar acá arriba o sea que va a llegar incluso con velocidad abuelita pero bueno eso era para que más o menos se den una idea y vean como es un sistema que pierde energía en algún punto ¿a alguien no le quedó claro? ¿quiere que vuelva a explicar algo? entonces mientras no haya obstáculos ni nada que me saque energía cinética bueno energía ¿es conservativo mi sistema? sí esa es la definición del sistema conservativo mientras no haya pérdida va va a conservar toda la energía mecánica del sistema así que bueno en el siguiente ejercicio que yo les propongo es una cinemática clásica ¿bien? les digo un misil de 100 kilogramos de TNT se dirige hacia un objetivo y la trayectoria del misil se puede escribir con la siguiente función en roja y le da esta función un medio de x al cuadrado más 6 un sistema de defensa de intersección detecta la presencia del explosivo y activa un drone que lo intercepta por piloto automático con una función que describe la trayectoria de esta forma 3x informe en qué tiempo y distancia se produce la intercepción muy sencillo muy clásico ustedes saben que si está interceptándolo o comparte la misma posición o se igualan las dos ecuaciones x acá en realidad es tiempo es la t de tiempo ¿bien? porque esta la posición es variada respecto al tiempo entonces pueden sacar qué tiempo tardan en encontrarse y después reemplazándome las ecuaciones cualquiera de las dos saben qué posición es justo ¿bien? y sabiendo que la variable que representa el tiempo en la ecuación anterior yo acá se la escribo con t para que sea un poco más más claro más clásico entonces igualando las posiciones la ecuación cuadrática menos un medio del tiempo al cuadrado más 6 tiene que ser igual a 3t o sea se encuentran en la posición ustedes despejan acá para que esto sea homogéneo y quede igualado a 0 ahí está y esto tiene la clásica forma de una cuadrativa ¿bien? ABC ustedes ponen la ecuación de Bhaskara ¿bien? más menos todo el resultado usted le va a dar dos resultados uno positivo y uno negativo ahora si usted le da un negativo en esta clase de ejercicio en esta clase de ejercicio que tiene tiempo el resultado negativo por lo general se ignora no tiene un sentido físico que haya tiempo negativo es imposible entonces se quedan con el resultado positivo o sea que en 1.58 segundos se produce el encuentro impacto entre el drone y el misil que venía ¿bien? se igualan los dos resultados pum tienen el tiempo después agarran este 1.58 lo ponen cualquiera de las ocasiones lo pondrían en el de X2 que es multiplicar un valor y ya tienen la distancia recorrida o lo podrían poner acá que también les va a dar lo mismo pero yo prefiero este que más cortos les queda que la posición de encuentro es de 3 por 1.58 segundos te da a 4.74 metros y si ustedes lo simulan van a ver que la trayectoria es esta y el impacto se va a dar en 1.58 segundos en una posición de 4.74 metros ¿bien? este resultado negativo que les da acá ustedes lo podrían ver si ustedes graficaran esta otra pata de la parábola que seguiría ser los negativos y esta recta seguiría hacia abajo hasta que en algún punto se impactaría a los menos 7.58 ¿bien? este punto se vería igual pero del otro lado y más abajo de la parábola y entonces ahí sí tendría una explicación pero como les digo no tiene significado físico no pueden responder que el impacto es a menos 7.58 segundos no se la manden siempre el tiempo es positivo y si a dos tiempos le da negativo es imposible ¿bien? y por último uno de dinámica una masa de un kilogramo se desliza desde el reposo en una rampa con un coeficiente de 0.1 y yo pregunto ¿cuánto tiempo tarda en recorrer la pista? ¿bien? tómense un ratito piénsenlo y después vemos cómo se la suele hasta ahora chicos si tienen alguna duda o algo que quieren plantear o lo que sea la escriben por chat o lo pueden decir por el micrófono o ¿bien? Gracias. Bueno, ya que lo pensaron, vamos a ver, yo acá lo que les doy es un cuerpo de un kilogramo de masa, la gravedad la tienen, la reflexión la tienen, tienen que esto es un metro y tienen los 33 grados, o sea, tienen toda la geometría para poder resolver eso, ¿bien? Bien, descomponen el peso del cuerpo, como siempre, ¿bien? Este ángulo acá es el semejante de este, 33 acá, 33 acá, quiere decir que los 9.8 newton lo descomponen en seno y coseno, se no le va a dar la componente de la gente del peso, que es la rosada, la normal se las va a dar la naranja, la fuerza de rozamiento es muy por lo normal, que ya les dije que es 0.1, o la componente normal, les da 0.82 newton, la dirección opuesta al movimiento, ¿no es cierto? Se está deslizando hacia abajo. Bien, luego a la componente de fuerza tangencial se le debe restar la componente de rozamiento, por lo cual el resultante que impulsa la masa es la diferencia entre toda la componente de aceleración, digamos, la tangencial, lo que pierde por rozamiento, que tiene que vencer para lograr el movimiento, les termina quedando que la fuerza que impulsa el bloque hacia abajo es de 4.51 newton, no de 5.3, es de 4.51. Ahora, ustedes tienen esa fuerza, ¿qué pueden hacer? Teniendo la fuerza resultante, teniendo la masa, ustedes pueden sacar la aceleración de esa masa, si fuerza es igual a masa por aceleración, por segunda de newton, ustedes saben que fuerza es 4.51 newton. La aceleración entonces, 4.51 dividido 1, le da 4.51 metros por segundo. Bien, yo lo que les pregunto es cuánto tiempo tarda en bajar el bloque esa rampa. Entonces, ustedes tienen una aceleración, parten del reposo, pero dicen, nos falta la distancia recorrida, pero con trigonometría nosotros vemos que la hipotenusa, ¿bien? Porque ustedes tienen la altura, tienen que medir un metro de altura de la rampa, tienen el ángulo, pero no saben cuánto es esta distancia. Esta es la distancia que va a recorrer el bloque. Entonces, sabiendo esa distancia, ustedes saben que la hipotenusa es 1 sobre seno, el seno es opuesto sobre hipotenusa. Para saber hipotenusa, hacen opuesto sobre seno, opuesto sobre seno, determina dando que la rampa es de 1.83 metros. ¿Bien? Ahora, teniendo la distancia, teniendo la aceleración, podemos sacar el tiempo que tarda en recorrer la rampa. Entonces, sabemos que, estamos en la ecuación de la cinemática, tenemos posición inicial 0, pero si inicial 0, lo único que nos queda es el 1 medio por tiempo al cuadrado. Medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración la tienen, la posición la tienen, acá está, ¿ves? 1.83 metros igual a 1 medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Despejan el tiempo, y tienen que el tiempo que tarda en caer el bloquecito de la rampa es de 0.37 segundos. ¿Bien? Y fíjense que interesante que esto lo pueden hacer ustedes en su casa. ¿Qué podrían hacer? Y en lugar de ya saber el MU, lo pueden averiguar. Ustedes agarran una rampa, una tabla, una mesa, una silla, le dan una inclinación, la medida y saben cuánto es. Ponen un bloque, un algo, ustedes saben cuánto pesa, no sé, una botellita de agua, que ya saben cuál es el peso del agua. Si le ponen medio litro, tienen medio kilo de agua. Si le ponen un litro, tienen un kilo de agua, bueno. Saben la masa, le dan la inclinación y cronometran cuánto tarda en caer el bloque, esa distancia que ustedes pusieron. Y haciendo el cálculo, despejando MU de acá, ustedes pueden saber cuál es el coeficiente de rozamiento. Hagan el cálculo hacia atrás, teniendo el tiempo, teniendo distancia, teniendo aceleración, recomponen para saber MU. Es interesante, ustedes pueden hacer la física de esta en sus casas si quieren. Deténganse con eso. Pero bueno chicos, eso es lo que yo tenía para la energía de hoy, para la energía de ondas. No sé si hay algo más, si quieren saber, que les puedo responder. Acá no iré, no entendió muy bien el primer ejercicio que diste. Supongo que es el de energía. Bueno. O sea, se le había cortado el internet y no pudo ver la explicación. Ahí de repetirlo o ver. Estos power también los subirían, ¿no te habla? Sí, se sube al grupo de AVM. Claro. Se sube al grupo de AVM e incluso creo que las grabaciones también se suben al YouTube de AVM. Ellos tienen las filmaciones, las clases de cine. Sí, sí, la clase la estamos grabando, se va a subir. El tema es que bueno, por ahí tener el power también. Sí, 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 el power después de darse al Gaby y el Gaby lo sube al LEP seguramente. Genial. Pero bueno, es esto, es un repaso rápido. Si alguien más tiene alguna pregunta que le elabore. Ustedes tienen la distancia hasta la cresta, tienen los dos ángulos. El primer ángulo de 62 es para saber la altura de la pelota. Y el de 37 lo que te dice en realidad es la altura desde la pelota hasta la cresta. Vos querés saber desde el piso de la cresta para sacar energía potencial. Por eso este dato acá está mal. Esto tenía que darte 4 con algo. Bien, tenés que hacer el 7.52 que te da el opuesto. Y le restás lo que te dé ese 3.01 que saqué acá. Le restás esto y te va a quedar la distancia del suelo a la cresta. Bien. Entonces ya tenés la forma de calcular energías potenciales. La energía mecánica que calculás ahí en el arranque es masa por gravedad por altura. Bien. Entonces acá es la energía mecánica que arranca. Acá arriba tenés. Cuando no tenés cinética tenés toda mecánica como potencial. Tenés que son 67 Joules. O 74. Para tener una energía cinética que vas a tener en el punto 2 o vas a saber. En el punto 2 vas a tener potencial y cinética. La potencial la podés sacar porque ya antes sacaste la altura que va a tener la pelota. Y la cinética la podés despejar. Entonces te va a quedar más a gravedad de altura. Que tiene que ser igual a la... Esta suma, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a la energía mecánica con la que arrancaste. Bien. Esta energía con la que arrancaste era de 74 Joules casi. Y se conserva porque no hay rozamiento, no hay nada en esa primera parte. Entonces ustedes agarran la energía mecánica con la que arrancan. Le sacan la potencial que tienen en ese punto. Y les queda que de cinética tienen 44 Joules. O sea que ustedes despejando de la energía cinética esos 44 Joules. La tendrían que la velocidad de tanto. En realidad tendría que ser un poco menos porque hay más potencial. Porque ya les dije que está mal calculada la altura. Esto tendría que ser cerca de 4. Pero bueno. Y después, bueno. Ahí ya estás en este punto. Pero yo estoy preguntando. ¿Cuánto es la velocidad acá? Ya sacamos. Y si llega a completar el trayecto llegando acá arriba de vuelta. Porque tiene que atravesar una pared de cristal. Y atravesándola pierde 7 Joules de energía. Entonces acá yo digo. Bueno, la energía mecánica que había en 1. Que es igual a la de 2. Tiene que ser distinta a la de 3. ¿Por qué? Porque se perdió. Estas energías. Estas dos son iguales pero esta es distinta. Entonces la energía en 3 va a ser la que veníamos trayendo. Sin rozamiento, sin nada. Menos la que se pierda en el cristal. Te queda. Bien. Te quedan 66 Joules. 66 Joules. Después. Como yo te doy un radio acá. Esto es una circunferencia. Y acá tenés el radio. Vos sabés que en este punto va a haber 2 metros. Bien. Acá hay 2 metros. Entonces sabiendo la altura. Vos podés sacar que energía potencial hay acá. Tienes que tener por lo menos esa energía potencial para poder llegar ahí arriba. Acá te dice que tenés que tener 19.62 Joules de energía potencial. Vos en la parte baja. Después de romper la cristal te quedan a 66. Y vos necesitas 19 para llegar arriba. Quiere decir que te sobra energía. O sea, tenés más energía de la que necesitas para llegar arriba. Quiere decir que podés completar la trayectoria. Y te sobra energía todavía para tener velocidad y pasarte de largo. Esa es la conclusión que les queda viendo el enfoque energético este. Bien. Acá Marcos tiene una pregunta. En la actividad obligatoria 3 un ejercicio te pide una respuesta usando la fuerza resultante y otro del mismo pero usando fuerza. ¿Cómo se diferencian esas fuerzas? No sé cuáles son las actividades obligatorias, chicos. No conozco. Bueno, igualmente fuerza resultante y fuerza. ¿Cómo se diferencian? Fuerza resultante siempre va a ser la que les queda después de hacer el cálculo de ver cómo se descompone un sistema de fuerzas. Pónganle, ustedes tienen cuatro fuerzas concurriendo un punto en distintas direcciones. Bueno, si el sistema no es estático, va a tener una resultante. ¿Qué significa? Que sumando todas no da cero eso. Le da alguna magnitud en alguna dirección. Esa es la resultante. La fuerza resultante es la que surge del resultado de la composición de todas las fuerzas. Las fuerzas secas y puede ser una componente de ese sistema que dije antes que tienen cuatro. Bueno, una de esas fuerzas es una de esas cuatro fuerzas. ¿Se entiende? O, pónganle que ustedes tienen cuatro fuerzas y calculan la resultante y les da que mide, no sé, 60 newtons. Bueno, hacia abajo. Bueno, si ustedes quieren la fuerza equilibrante de ese resultante, bueno, van a necesitar 60 newtons, pero hacia arriba, para anularla. Entonces ahí se iba a hacer el resultante cero. Bien, esa podría ser la respuesta a la interpretación que les puedo dar. Ahí respecto a lo del simulacro, tengo que preguntar bien cuándo se va a hacer el del centro y creo que mañana era el de el que da la foca, pero no se veía todavía. Así que estate atento en los grupos y pregunta. Yo ahora me voy a informar bien y te digo cualquier cosa. Creo que después va a haber un simulacro de esto de física. ¿Del centro? Creo que sí. Puede ser. Va a haber así tipo multiplexo como la otra vez. Yo voy a hablar bien con Gaby, así me confirma y avísame. De química, matemática no tengo ni idea, pero este creo que sí. Así que bueno chicos, muchos éxitos, mucha suerte. No tengo mucho más que aportarles. Espero que les haya servido de algo y bueno, sigan estudiando mucho, con mucha gana. Bueno, muchísimas gracias Emma por la explicación. Creo que quedó todo bastante claro. Así que bueno, te agradecemos un montón. Para lo que necesiten una mano, siempre vamos a aparecer. Sigan poniendo ganas y bueno, estudiando. Y lo bueno de esta parte de la física es que ustedes la pueden probar en su casa. Casi todo esto de física 1, estática, lo pueden ir todos en su casa, con un poco de ingenio, bueno. Pero es lo bueno de esta parte de la física, que lo pueden comprobar ustedes mismos ya de más adelante. Se pierde bastante eso, pero es lo lindo de la primera parte. Así que bueno gente, muchas gracias a todos por haber escuchado, por su tiempo y que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias a vos Emma. Hasta luego. Hasta luego.